Hola, como veis, soy Vicente del Bosque y viene a saludar a toda la gente, a los lectores de Betacón y al mismo tiempo intentar potenciar cada día más la buena marcha que está teniendo el fútbol femenino en España. Bueno, pues repetirme de nuevo que muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros, en especial en el Betis femenino y un saludito para Betacón. Un saludo a Betacón, con mucho cariño. Un saludo para Betacón. Por un periodismo deportivo mucho más justo, nos vemos Betacón. Muchas gracias a Betacón. Os animamos a que veáis el programa. Un saludo. Hola amigos, quiero mandar un saludo a Betacón, que sigan los éxitos y que sigan creciendo mucho. Muchísimas gracias a Betacón por apoyar el fútbol femenino y seguirnos todos los partidos. Y poco a poco vamos a ir creciendo juntas. Un saludito a Betacón. Bueno, pues un saludo para las chicas de Betacón por apoyar el deporte femenino y que sigamos así de fuerte. Un saludo para Betacón. Bueno, pues desde aquí le mando un saludito a todas esas niñas que ven fútbol femenino para que estén atentas de Betacón, que la verdad es que van informando muy bien del fútbol femenino. Pues quería mandarle un saludo a Betacón, a los compañeros de Betacón, que hacen una labor espectacular para el fútbol femenino. Y la quiero seguir animando desde aquí a que sigan apoyándonos y sigan haciendo el trabajo también como lo hacen. Bueno, un saludo para Betacón y nada, muchas gracias por estar aquí y esperamos veros muy prontito en partidos de liga. Yo no me pierdo en ningún programa. ¿Y tú? Betacón y nada, muchas gracias por ver el video.